Varios barrios de la ciudad y del conurbano continúan sin luz luego de los cortes sufridos tras la agobiante jornada del lunes. Las empresas Edenor y Edesur dicen que se trata de problemas puntuales y que están trabajando para restablecer el servicio. Para comerciantes y vecinos de Buena, la noche del 24 de diciembre tuvo muy poco para usuarios de Edenor y Edesur. La falta de suministro obligó a muchos a pasar las altas temperaturas que se vivieron durante los festejos sin ventiladores, aire acondicionados y en algunos edificios hasta sin agua. Estamos desde las 4 de la tarde del 24 sin luz, con 50 grados de térmica y pasando una noche buena y una navidad sin luz, sin aire, sin agua, sin nada. Yo por ejemplo lo pasé en la penumbra, o sea, en la oscuridad con velas, con 40 grados de calor dentro de mi domicilio, sin poder encender el aire acondicionado y hoy terminando de tirar la poca comida que me quedaba. Son días festivos donde vos estás esperando, digamos, hacés mercadería en mayor volumen como para vender y bueno, fue todo a parar a la basura. 6 bolsas de consorcio llenas saqué ayer, más otra hoy. ¿Quién me paga todo lo que yo tengo adentro de la heladera? Tengo a mi hija embarazada de 3 meses, vomitando sin poder tomar nada frío. ¿Quién me va a pagar todo eso a mí? Los mismos usuarios y comerciantes cortaron directorio y pedernera, porque la empresa privatizada quería llevarse el único generador que traía un poco de tranquilidad a los vecinos. Vino un camión generador acá en la calle Varela, que es donde se quemó la cámara. No sé si no podrá hacer algo, no lo podrán conectar, los vecinos no lo dejan ir, ellos dicen que no pueden conectarlo. Y así estábamos esperando. El generador que han traído exactamente, están tratando de deliberar si lo conectan o no lo conectan, si arreglan la cámara o no la arreglan. Y bueno, nosotros de promesa estamos absolutamente cansados. Por lo cual, no vamos a seguir llamando al 0800333 Sarasa, que es lo que habitualmente pasa con la compañía de Desur, ni tampoco con las autoridades. Señor director del ENRE, tome una decisión.